Iberia está desmarcado hoy de la privatización de AENA aprobada por el gobierno. Su presidente ejecutivo ha asegurado que no están interesados en este negocio. Unas declaraciones que llegan después del interés mostrado por Ryanair de participar en la privatización del 49% de la red de aeropuertos españoles. AENA tuvo unos beneficios en 2013 de 597 millones de euros. Es la privatización más importante de los últimos 16 años en España.